Música Hola amigos de Youtube Hoy estamos en un nuevo video sobre Minecraft He mejorado mi forma de grabar videos Y como puedes ver Me corre muy bien ya el Minecraft Y no tengo mas lag Una cosa que producía lag Es porque tenía los fraps muy bajos Y también porque tenía muchos mods Como podéis ver no tengo ningún mod Los he eliminado Y bueno, empezamos esta partida Skywars Bueno, saltemos Vamos a hacer un salto muy kawaii A las 1 A las 2 Y a las Bueno, la arena empieza en 10 segundos Ay, ¿qué? ¿Será posible? ¿Celopan? No creo, tío ¿Será de verdad? Bueno, ha comenzado, tío No, 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 no No creo que sea celopan ¿Será? No creo, tío Si, si llega a ser celopan Sería una cosa muy épica No creo, tío ¿Será verdad? Vamos a ver, celopan Vamos a hacer un salto En... Ah, sí, tengo bloques Eh, vamos Vamos, entremos Eh, celopan Hola, hola Y he matado a celopan Eh, no estoy muy seguro Si de verdad sea celopan O sea, un tipo ahí con el Skin de celopan Eh, más tarde Voy a buscar en el feed del canal A ver si salgo en el vídeo No sé, tal vez Eh, tal vez no salga Eh, pero Vale, no importa No importa, es mi vídeo Bueno, aquí estamos haciendo el puente Rápido Vale Un tipo ahí también está haciendo un puente Que te caigas Eso No No se cae, tío Listo, listo, listo Ah Le he dado Eh, más flechas Eh, con esto tengo ¿Ya? Eh, creo que somos los únicos Eh, espera Voy a bajar la música Listo, con esto tengo Wow, wow, wow No Es una mujer Estoy viendo bien Es una mujer Dios Tío No puede matarme una mujer No No puede matarme una Mujer Sí Uh, uh Tiro épico Eh, mientras está confundida Hago el puente Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Eh, no se ha dado cuenta Tío No se ha dado cuenta Vamos a poner un poco de lava Con esto Poner lava No, no, no Eh, hagamos un Oh, voy a hacer Un, un truco No, 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 no Oh, no, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, tío Me ha matado una mujer No lo puedo creer Y aparte de eso he quedado lleno de flechazos Bueno Comencemos otra partida Detallen bien esta casa Una casa de tierra ahí Que no tiene suelo Unas minas ahí, una porquería Y obvio Casa de mendigo Como puedes ver aquí están arriba los Los Skywars Las partidas donde uno juega Entonces en este momento alguien puede estar jugando Y uno lo ve desde acá Estos son otros crafteos del server Unos crafteos sin mods No sé, creo que son comandos Pero no importa Eso lo dejaremos en otro video Bueno, comenzamos otro Wow Bueno, esto es tipo nether Pero Con infradillo No, celopan No No, esta vez no vino celopan Pato, pato Bueno, 3, 2, 1 Ha comenzado Eh, no he cogido armadura Eh, no hay más Una manzana brada Por si acaso Eh, que más necesitaré Eh, creo que todo eso es suficiente Si Eh, me llevo el H por si acaso Bueno, eh Vale, comencemos Voy a hacer un puente Eh, uh No, 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 no Ah, tío Eh, me han tirado ¿Quién ha sido? Ha sido WetLegendYT Uh Que sad Sí, bueno Eh, tío Me ha matado otro tipo Ah Este video no se termina Hasta que gane una partida Skywars No se termina, la verdad Eh, no soco uno de arena Y en el medio es como que nether Bueno, comencemos 5, 4 4, 3, 2, 1 Eh, se ha quedado un poco pegado con lag Una manera más rápida y sencilla ¿Listo? Me cojo el casco de diamante Esto Esto el segundo Esto el primero Eh, bla, 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 bla Sí, con esto tengo Eh, con eso me voy Wow Wow Esto es de lo que estoy hablando No termino Hasta que termine una partida Bueno Voy con toda A ganar la partida Voy con toda Chicos Voy con toda No, 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 no Uff No, no, no Tío 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 Tenía la espada de diamante No, no, no Ah Maldición Ah Tío Esto no es reconfortante La verdad Ah, bueno Comenzamos nuevamente Bueno De esponja De esponja igual que el de mi amigo Jorge En este caso no tengo texture packs Porque he reiniciado la carpeta Minecraft Es decir, he eliminado todo Para que no se me venga con lag Y por eso No tengo ni mundos Ni mods Ni tampoco tengo Texture packs Sería la explicación Más rápido El modo rápido Vamos Vamos Tengo esto Bueno Vamos a equiparme Esto Esto No Mejor esta Que da más protección Esto Y falta Unas grebas No hay grebas No No tengo grebas Pero no importa Eh What the Fuck Eso Eso Tengo ganas De matar A estos tíos Primero Tenía una Espada de diamante Y me muero Así Como si nada Que un tipo Me lanza Bolas de nieve En serio Tío Si Si Lo he matado Gracias Gracias por las flechitas Dame flechitas Se ha quedado sin flechas Al parecer Se ha quedado sin flechas Este tipo Me lo quiere Me lo quiero Montar Este tipo Me lo quiero Montar Yo se porque tapa Porque tal vez Tenga salud Bajita Salud baja Por eso Debe estar Escondiéndose No Uh Casi 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 Eh Pongo esto Esto Uh Uh Casi Esto Esto Con esto Tengo Le he dado Le he dado Me he quedado Me he quedado Sin flechas Tío En Al parecer Solo tengo No 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 Tengo Todo depende Todo depende De una esponja Vamos a ver Que sale Que sale Que sale No 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 Se me queman Se me queman No Uh Ta chaval Ostra Uf Esas Estuvo Cerca Estuvo Cerca Cerca Ah No 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 Al menos Lo bueno de esto es que tenemos Dos flechas, eso, dispara Sigue disparando, eso Sigue disparando Mientras el tío sigue haciendo puente Yo también haré el mío Oh Oh, 56 flechas, tío Sí, eso Sí, uff, lo he matado Ya, somos Soy, soy dos únicos Eh, ¿quién más falta? Ya, eh, he terminado el juego Bueno, chao chicos Hasta aquí ha sido el video Y, bueno Lo que fue, fue Bueno, eh, chicos Ojalá les haya gustado el video Eh, como puedes ver Eh, eh, como puedes Ver, eh O faltaba uno Eh, sí, sí, sí Le doy, uff, he ganado Sí, bueno chicos Hasta aquí ha terminado el video ¿Vale? Ojalá que les haya gustado Y eso fue de todos por hoy, chicos Eh, bueno Hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.